Deben escuchar muy bien las reglas. Tienen que encontrar seis sobres. En cada sobre hay una pista que los llevará a la siguiente pista. ¿Cómo así el examen, profe? Cuando tengan las seis pistas, deberán interpretar su significado. Esto lo tienen que hacer juntos. Ay, no, profe. ¿En serio? Se están viendo demasiadas películas de misterio. Muchachos, no solo somos jugadores, también somos las piezas en el tablero. El Acertijo, estreno miércoles 20 de octubre, 4 p.m. Canal 13, 23 años siendo más de lo que quieres.